There's no place I'd rather be Que onda chavos de ToconMéxico, este es GV Y bienvenidos a una nueva guía de Godotrobrie Esta vez les voy a enseñar como obtener el mortero dragón Este ataque muy útil que nos sirve para alejar a los zombies y para matar a varias olas Bueno, lo primero que tenemos que hacer para poder obtenerlo Es dirigirnos a la zona del pack a punch En la zona del pack a punch vamos a encontrar en el cuarto de hasta arriba a la derecha Vamos a encontrar un cristal en una vitrina Y lo que tenemos que hacer va a ser interactuar con este cristal Para que nos deje activar un reto, una serie de retos Que es básicamente sobrevivir en la zona del pack a punch cuatro oleadas de zombies En esta zona y en este momento no van a recibir puntos y no van a recibir munición Cuando activen el reto les va a dejar un máximo frente al pack a punch Y les recomendaría que lo utilicen hasta que ya estén en la cuarta oleada Que es la última oleada Tengan mucha precaución ya que lo más importante de esto es defenderse de los zombies especiales De los rusos Mientras tanto los zombies normales con cualquier arma que los podemos matar Les recomendaría que más que nada se suban al cuarto donde está el cristal Se encierren allá y si tienen la oportunidad de llevar el arma especial a MK3 La utilicen ya que está muy, muy, muy buena para defenderse en esta zona Simplemente tenemos que esperar hasta que se acaben todas las oleadas Y una vez que se hayan acabado todas las oleadas Vamos a presionar otra vez interactuar con este cristal Y lo vamos a obtener Si están jugando de más de un jugador Simplemente tienen que ir todos a esa zona Y todos tienen que ayudar para pasar el reto Ya que si no están todos en la zona no se puede activar el reto del cristal Ya que les pide que todos los jugadores activen esto Bueno nada más para finalizar Para poder utilizarlo simplemente con la flecha de su mando a la derecha Activan este y les sale un círculo verde en el mapa Que es la ubicación donde ustedes quieren que caiga este mortero Si la guía les sirvió chavos los invito a que compartan la guía Y le den un buen like Mientras tanto no se preocupen Más pronto estarán las demás guías en el canal Las iré subiendo poco a poco Y también tendremos pronto la guía del easter egg completo de este mapa Chavos mientras tanto yo me despido Se inscreven hasta luego Bye Chau 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 Chau